Y es un lugar de terapia, yo hago terapia matrimonial, terapia exatronial. Nunca pensé que ella iba a decir, ok. Respira profundo. Respira profundo. Saca el aire. Saca el aire. Saca el aire, no se me pasa nada. Saca el aire. Y ahora con este nuevo look, espero que ella retorne a la competencia, porque yo quiero competir con alguien que realmente me dé competencia. Ay no, gente. Jennifer está loca, pero en realidad es muy bonita persona.